Yo ya estaba ya. O sea, como que ella se está en Perú. Estaba tanteando. Estaba tanteando. Está haciendo la camita. Claro, ya, en chivoladas. Después de los 30 años, sí, en chivoladas, haciendo la camita con un amigo. Totalmente. Ahora otra cosa, Vania. Tú le preguntaste a Cristian si es que Carla estaba enterada de que él te iba a pedir disculpas. Obviamente le pregunté y era más que obvia la respuesta, ¿no? Pues obviamente no. Si llegó un capuchado, que no, que no sabía. Inclusive Carla llamó. Carla lo llamó estando él en mi sala. ¿Ok? Y me dijo, por favor, no hagas bulla. ¿Y qué le dijo? Yo dije, obviamente... Vania, ¿pero por qué aceptas tú que tienes novio? ¿Por qué aceptas la visita de Cristian que además ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Porque el amigo me llama y el primer audio lo dice bien claro. Él quiere limar las perezas conmigo, quiere hablar conmigo. Yo dije, ok, de repente el señor está mandando. Hoy va a tener un hijo. Quiere, pucha, limpiarse de todas las tonterías que hizo conmigo. Como la demanda. La conciencia y por, no sé, seguir su camino de repente, su forma de hacerlo era ese. Pero cuando fue a mi casa, y después de pedirme disculpas por lo que había pasado, por la demanda, por cómo comportarse conmigo en todo este tiempo que ya habíamos terminado, me viene con las tonterías que no era feliz. Y que si yo regresaba... Me dijo así, tú regresarías conmigo. Y comenzó a abrir su corazón. Y apareció un niño abriendo su corazón, que cómo se siente, que yo fui muy buena, que no me pudo valorar, y muchas cosas más. ¿Y tú qué le respondiste? Y no te voy a... Mira, no te voy a mentir, porque como mujer, a mí el ego se me subió hasta el cielo. Porque dice, caramba, después de los años y medio, después de los años y medio de las porquerías que te ha hecho la vida, o sea, te vengan a decir... Pero lo que me llama la atención es por qué lo recibes en tu casa. ¿Por qué? Porque me quería ver en otro lado. Y para mí, mi zona de confort, más seguridad... No, la pregunta no es por qué el escenario escogido fue tu casa, sino por qué lo recibes, ya, tu casa, ok. Pero si tú ya lo olvidaste, no quieres saber nada de él, tienes un novio que te está diciendo que es desubicado él, de que lo veas. Él está casado. ¿Por qué accedes al encuentro? Da igual si fue en la panadería, en la pastelería, en el parque, o en la sala de duda. ¿Por qué accedes? Porque simplemente pensé, porque simplemente pensé que iba a ir a pedirme disculpas y ya. Eso era todo. Eso era todo. ¿Qué fue lo que le acordó? ¿Tu novio estaba enterado? ¿Cómo? ¿Tu novio sabía que él estaba yendo para tu casa? Mi novio sabe, mi novio sabe todo, Rodrigo. Mi novio tenemos una relación espectacular y sabe todo mis movimientos, qué hago y qué no hago. ¿Qué le dijo cuando llamó Carla Tarazona? ¿Qué mentira le pidió, según tú, Christian, a ella, cuando llamó y le estaba a la audiencia? Estaba yendo ver a su hermano, porque su hermano creo que, no sé si vio todavía en Pueblo Libre o en San Miguel, pero estaba yéndose a la casa de su hermano y creo que le preguntó dónde estaban algunas cosas. Carla le preguntó a él y él le dijo... A ver, a ver, habla más o menos la conversación para ver si Carla va haciendo memoria. Bueno, a ver, fue el 12 de enero una noche y Carla llama a preguntarle dónde estaba y él le dijo que estaba yendo a ver unas cosas como iba a ver a su hermano o algo parecido. ¿Qué hora era? Y luego parece que Carla le preguntó... Era más de las 10 de la noche. Y luego le preguntó, creo yo, le preguntó dónde estaba alguna cosa porque lo que le dijo Christian a ella fue estaba en el cajón no sé qué o lo dejé encima de algo. O sea, algo así. Ya, después te llamó, besito, bla, 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 mi amor, besito, ya, chao. ¿Me entiendes? O sea, yo no estoy haciendo nada de malo en aceptar reunirme con alguien que te quiere pedir disculpas supuestamente para limpiar un poco la... Vania, tengo en mi mano los pantallazos de lo que tú le escribías a Christian. Que Christian se lo acaba de mandar a nuestro productor Rento Madrid. Lee la fecha, o sea... No, a ver. Ya, no voy a poner, porque sale el teléfono. Prefiero para evitar, no se me vaya a ir en la toma. Yo también te lo he mandado. Lo leo yo. Christian, por favor, no me vuelvas a demandar. Te juro que no te vuelvo a mencionar en mi vida. Él te pone... Él te pone... Una palabra... ¿De qué número? ¿Pero de qué número? No lo voy a decir, pues, Vania. No, dilo, a mí no me importa. ¿Cómo voy a decir el número? Si ese número pertenece ahora a otra persona y la van a torturar hasta las 10 de la noche. Por eso, por eso. No, ni loco. Te lo paso por interno. Es que no es. Bueno, voy a terminar de leértelo. Es que no se le hable de falta, ¿ya? La verdad fuiste demasiado lejos. Ya, mira. ¿Sabes cómo se saca todo eso este...? Ya, te voy a decir los dos últimos... Los tres últimos números, ¿ya? Los tres últimos números. A ver. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Ok. Ya, sigo leyendo, ¿ya? No sé cómo... La verdad fuiste demasiado lejos. Qué lástima saber que existen personas como tú. Y tú le pones, es que me dejaste mal parada al no ir el viernes como una persona sin dignidad. Yo, te pones, lo peor que volviste a hacer lo de la primera demanda, crear y manipular lo WhatsApp sabiendo que eso no sirve. Que ya te olvidaste que usas este programa... ¿Ya sí? Ya sí es un programa para crear conversaciones de WhatsApp. Ah, ya. Ah, lo que pasa es que yo creo que él... Y hace y pone lo que quiere. Mi vida había escuchado de eso. Bueno, escúchame, yo tampoco, la verdad. Porque yo, por mi madre y todo, que mi vida había escuchado de eso. Lo sigo leyendo. De repente, él me demanda... Mira, Rodrigo, escúchenme. De repente, él me demanda y se cree tan glorioso porque él conoce esa aplicación, ese programa. Yo, en realidad, nunca lo había escuchado. De repente, por eso, ellos están tan gloriosos y tan seguros de todo. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿ya? Que me tienen de mandar. Te metiste con mi esposa, mi hijo. Esta vez no te la perdono. Que me enseñe un audio. Y tú respondes, sabes que todo es mentira, por eso no presenté pruebas. Por favor, no me jorobes. Porque yo no vivo aquí y tendría que regresar a cada rato para las audiencias. Cristian, por favor, tengo mil problemas. No trabajo mucho. Eso es lo que tú le estás poniendo, ¿ah? Por eso hablo de ti a cada rato. ¿No te das cuenta? No creo que tú seas tan... Oh, wow. De ponerle eso. No, no. Por favor. Que te muestre un audio. Dice que mañana va a mandar el audio. Acá lo está poniendo y yo lo estoy leyendo. Por favor, mira cómo está lo de mi hermano. Ya no quiero más problemas. ¿Qué pasa con tu hermano? Bueno, no sé si lo quieras contar. Yo no sé, ya está, ya está, ya está en más de... Mira, esta conversación está más que creada porque yo no soy tan... Yo te voy a decir si es creada. Fíjate si es un pantallazo o es una conversación más, o sea. Siguiente. O sea, que te muestre un audio simplemente. ¿Por qué? Porque creo que él puede usar todas las voces y mezclarlas. Porque sí es tu celular, ¿verdad? Yo no tengo... Sí es tu número de celular. Creo que sí, termino así. Pero yo uso los dos. Yo uso el de Miami. No, no, justamente en esta aplicación no es con el verdadero número. Por eso es que se crean conversaciones de WhatsApp. Sí, seguro, no sé. Pero mira, yo no sé usar ese programa. Ahí sí me pueden haber agarrado porque yo no sé usar ese programa. Me parece totalmente tonto de que yo voy a hablar de esa manera con él. O sea, diciéndole, ay, por favor, Cristian. O sea, ahí ya ves qué tan mal actúa él simplemente por... Él está escribiendo ahora. Él está escribiendo esto. Mañana yo te mando audio. ¿Hackeaste mi Twitter? ¿Por qué mañana? El de mi papá y lo sabes. ¿Cómo el de tu papá? Miren, imagínate, ya me fue por de todo. Dice que hackeaste tu Twitter, el de tu papá y el Facebook también. El Facebook. Cristian, pero si tienes audio, si tienes audio, ¿por qué mañana? Es como que da tiempo para editar, pegar más. Porque los está creando, pues. Los está creando. Por eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo que mañana, Cristian? Si tienes audio, mediar. Ahorita, a ver. Porque pareciera de verdad que estás... Simplemente que yo le digo esto. Cristian, te estoy leyendo, así que si quieres seguir diciendo algo, dilo. Porque estás ya... Por supuesto. No tiene el valor... Ella dice que estuve... Porque simplemente no puede. Es un audio creado. Si lo va a mandar mañana. A ver, vamos a ver qué dice. Ella dice que estuve... A ver, habla, Cristian. Habla para que llegue más pronto lo que quieras decir. Porque si hablando no te entiendo, escribiendo me... Le íbamos a llamar a Maritza Rodríguez también. Pero por qué no... Mira, para ya desnegar esto, ¿por qué no muestran exactamente los audios que me mandaba él? Y dice, ese día era cumple de... Y eso es desde ahorita. Yo estaba... Ahora lo vamos a matar. Dos fotos. Me dice, ay, estabas en Orlando. O sea, él dice que le manden los audios. Tania, esos audios los vamos a poner al aire en breve. Cristian, habla por aquí. Yo les digo algo a ustedes y a todo el mundo... Manta mensaje de vos. Yo no tengo nada que perder. No tengo nada que perder porque mi familia sabe todo, mi novio sabe todo. Así me comporte mal, hasta le digo a mi novio porque dice, oye, ¿sabes qué? Cuando uno malogra algo, cuando uno falla en algo, dice la verdad. ¿Y le has dicho a tu novio que le has malogrado algo? No, no, no. ¿Qué le has tenido que decir a tu novio en este medio año? Por decir la verdad... ¿Cómo? ¿Qué le has tenido que decir a tu novio en este medio año? ¿Qué le he tenido que decir? Sí, porque tú dices, este... Cuando la friego, cuando la friego... No, pero... Incluso cuando hago algo que lo debo yo se lo cuento. Yo refiero que es mejor decir la verdad que estar creando mentiras como lo está haciendo él. O sea, no sé qué tanto tiempo tiene para crear programas, para crear conversaciones. Dice que tú tienes mil aplicaciones. Eres un hacker. Imagínate. Ella tiene mil aplicaciones de hacer audios de WhatsApp, pero Cristian, ya tampoco vas a... No sé, pues, Cristian, ya algo tienes que reconocer. Ese día que dices que te estabas llamando de tu hermano y que estabas en su casa. No te va a mandar el audio ahorita porque no lo tiene, Rodrigo. No lo tiene. ¿Por qué no me habla? Eso es cierto. No lo tiene. Eso es cierto. Si Cristian amenaza con mandar audios, ¿por qué mañana? Si tienes audios, reenvíalos de algo. A ver, manda, pues. Porque no lo tiene. Simplemente va a estar creándolo, creándolo y la verdad es una... tontería. De repente puedes creer que es una conversación, pero los audios, ¿qué? La gente tiene tiempo y el amigo, ¿qué? El amigo también me lo de la nada. Cristian pone cosas que no entiendo. A ver, Cristian, ¿tú mandaste a ese amigo? No te has puesto a pensar, dice que ayer, es que escribe, pero así como que parece que le pese el dedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mandaste audios? Ah, que por qué ayer no mandó audios, dice. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no te centras en el mensaje más que cuándo habló, cuándo no habló, lo que él está contando? Claro, yo tengo la fecha, es verdad, es mentira, no marees con lo anecdótico, céntrate en el tema que te están abusando de infidelidad. Vania revela supuestos audios. Cristian, háblame, porque no me puedo pasar el programa leyendo sílaba a sílaba, lo que me vamos inscribiendo. Vania revela supuestos audios entre Cristian y ella que serían de este 2016. Señor director, queremos verlo, por favor. Oye, Consul, esas pastillas las tomabas tú también, tú las tomabas, es más, tomabas eso con picolinato, yo me acuerdo, yo me acuerdo, y yo tomé algunas veces también. Sí, 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 ya pues, esas mismas, y encima de 100, de 100, o sea, yo comencé tomando para la tiroides de 25 el año pasado y ahora estoy en 100. Yo tomaba de 25, claro, un tiempo tomé 25, pero fue un tiempo, fue lo que duraba un ciclo, más o menos como tres meses, dos meses, así, pero parece que si tú las tomaste, puede ser que eso te haya, que eso te haya afectado o te haya movido la tiroides, en la glándula tiroidea. Puede ser eso también. Era lo que yo tomaba, yo era de 0.25 porque era fuerte. Pero, escucha, bueno, pero ahora, bueno, la pena que se controle, lo bueno es que lo tienes controlado. Yo no tomaba ninguna pastilla, a veces tomaba tus pastillas y me decías que no las tome, nada más. No tomaba ninguna pastilla de líquido, ¿estás loco? Ya, esas son las que te digo, que se llamaban el utoriox, ¿cierto? Ya, esas pastillas, si las tomaste, si las tomaste, el utoriox, eso ha podido alterar tu, tu, alterar tu, la glándula tiroidea. ¡Ay, p*** la madre! Estoy yéndome a Orlando y estoy manejando, no puedo estar hablando. Te escribo más a recito. ¡Hala, manejando, Orlando, qué riquísima! riquísima. Ya, ya está bien. Te mando un beso. Bania, Bania, una pregunta, ¿esa conversación fue después de que lo disculpaste? Claro. Pero, ¿por qué, Bania, esa necesidad y esa, esa, no sé, confianza o ese día a día, te hablo más tarde? Esa complicidad. Esa complicidad es la palabra. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Mira, complicidad no es ni una complicidad. Cuando le estoy diciendo que me estoy viendo de Orlando, estaba con mi novio que lo estaba manejando, ¿ok? Y estaba con la china Fabiane en el carro y en realidad los que estaban en el carro nos hemos metido a una burlada de ese señor porque te das cuenta de que es un cínico descarado que simplemente me escribe. O sea, ese es el punto porque luego de eso, si van a leer los screenshots, me escribe, me escribe y nunca le respondo. Sí, pero Bania, hola, ¿esa conversación fluyó y no se veía que le estabas tomando el pelo? ¿Le estabas dando información médica de tu tiroides, de la pastilla? médica porque me preguntó, me preguntó y yo le respondí ¿por qué? Porque hay un tema de que esas pastillas que yo tomo actualmente que se llama autirox, las tomaba él. No, sí te creo, pero ¿qué papel hace tu novio? ¿Qué papel hace tu novio al costado tuyo y tú hablando tan pancha con tu ex y después de que te haya matado y todo? Ya no se conciende en qué cosa tomar y en qué cosa no tomar. No hay nada malo, en esta conversación no hay nada malo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que me preguntó qué cosa tomaba yo. Pero es que es raro que públicamente estén las cosas como que ustedes se odian de mandado y después se estén pasando las pastillas. Por eso lo digo, mira, por eso lo digo, de mi parte nunca salió un audio, nunca nada. Por parte de él siempre hay odio, siempre hay todo, la quiera de mandarla, la quiera de mandarla. Pero parece el escaparate, parece, según lo que tú cuentas, para la importación, para el escaparate, porque delante de Carla, porque él se comporta de una manera completamente y se habla de otra manera a como quiere proyectar. Vamos a escuchar bien la parte entre la conversación entre ustedes dos. Señor director, suba el audio, por favor. Y lo volvemos a poner. Ahora Cristian dice que estas conversaciones son del 2013 que están chifladas. Tú las tomabas, es más. No, porque yo tengo que no olvides.